El Amor Y un poema se asomó por la ventana Yo con vos venzo tormentas Sos pistilo de mis rosas Y en mis parques juega tu ternura Toma todo lo que quieras Tu cicatriz es mi caricia, patria mía Que ya vuelan las gaviotas de agua dulce Y brota de tu vientre mis anhelos Yo estaré con vos en todo tiempo En el presagio limpio de la aurora Sos la alegría de mis versos Yo cantaré tu nombre por todito el universo Porque sos, porque sos, porque sos La chavala linda de mi amor Porque sos, porque sos La nicaragüita de mi amor Voy con vos retando al viento En senderos de esperanza Tus adobes preñados de ilusiones Los olores de tus calles Los tejados que alborotan mis recuerdos Las sonrisas saleteando de futuro Y el latido agigantado de los sueños Yo estaré con vos en todo tiempo En el presagio limpio de la aurora Sos la alegría de mis versos Yo cantaré tu nombre por todito el universo Porque sos, porque sos, porque sos La chavala linda de mi amor Porque sos, porque sos La nicaragüita de mi amor Porque sos, porque sos La chavala linda de mi amor Porque sos, porque sos La nicaragüita de mi amor